ciencia y tecnología segundo grado identificando objetos hola bienvenidos nos encontramos de nuevo en su programa aprendamos en casa un espacio para aprender sobre ciencia y tecnología adquirir habilidades y encontrar la explicación a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor en la semana anterior iniciamos el estudio de las propiedades cualitativas y cuantitativas en la clase de hoy continuaremos estudiando otras propiedades para esto observaremos y analizaremos de qué están hechos algunos objetos quieres saber más sobre los fenómenos que te rodean entonces despertemos nuestra curiosidad como pueden ver tengo varios objetos sobre la mesa que han sido elaborados con diferentes materiales entonces definamos de qué está hecho cada uno de ellos por ejemplo esta taza es de porcelana y la porcelana es una cerámica también tenemos este tenedor que ha sido elaborado con metales también este vaso que es de vidrio tenemos este adorno que fue elaborado con barro el barro es una cerámica cerámica este otro depósito está hecho de cobre el cobre es un metal entonces este depósito es metálico tenemos este cepillo para el cabello que ha sido elaborado con plástico este calendario que está hecho de madera este muñeco este muñequito que fue elaborado con plástico este depósito que es de vidrio y finalmente tenemos esta cajita que fue elaborada con madera si se han dado cuenta elegí objetos que están hechos a partir de un solo material pero si ustedes observan a su alrededor la mayoría de objetos están elaborados por una combinación de diferentes materiales puede ser plástico y vidrio o metal y plástico existe diversidad de objetos y esto se hace así para que los objetos cumplan de mejor manera su función y es que por ejemplo una tijera de plástico y metal es más fácil de manipular que una tijera que solo es de metal fíjate que existen zapatos hechos de plástico algunas compañías recogen plásticos de océanos luego un proceso de limpieza y reparación puede servir como materia prima para fabricar muchas cosas desde zapatos hasta camisas bueno este es momento de poner a prueba nuestra creatividad para identificar otras propiedades de la materia para realizar este experimento me acompaña orlando quien nos ayudará a identificar estas propiedades hola martín tengo un gusto acompañarte en esta clase para poder descubrir más propiedades de la materia que bueno solo que te tengo una sorpresa cuál sorpresa es que para realizar este experimento debo vendarte los ojos es necesario eso sí porque las propiedades las vas a identificar con el gusto el olfato y el tacto ok está bien sólo para identificar las propiedades de la materia muy bien entonces volteate y te voy a vender los ojos ok me ayudas un poco listo así gira de nuevo y lo que voy a hacer es traer las muestras que va a identificar orlando como ven tengo diferentes muestras y lo que voy a hacer es entregárselas a orlando para que él pueda identificar una propiedad muy bien orlando ahora extiende tu mano orlando ya se lavó las manos para realizar esta prueba toma esto y pruébalo agarra sí pero agárralo bien porque ok pruébalo y dime que percibes pues esto tiene un sabor bien agradable es un sabor como un poco dulce un poco azúcar muy bien ahora puedes terminarte esa muestra para entregarte otra listo muy bien toma esta otra muestra tómalo y pruébala también este tiene un sabor más suave es un sabor es un poco dulce pero también tiene un sabor un poco un poco azúcar muy bien de esta forma orlando ha identificado una propiedad de la materia a la cual llamamos sabor ahora le voy a pasar otras muestras para que identifique otras propiedades dame tu mano toma esto es un frasco y huélelo acércatelo en tu nariz y me dices que percibes este es un aroma suave es un poco dulce pero el aroma es bastante suave eso es lo que puedo percibir que es un aroma suave y agradable si muy bien le voy a pasar otra muestra también la tienes que oler ok este aroma es más intenso es si es también dulce pero es más acentuado es un aroma más fuerte ok de esta manera orlando ha identificado otra propiedad de la materia y a esta la conocemos como olor finalmente le voy a entregar otras dos muestras tiene tu mano y toca este objeto y dime como se siente al tacto pues es un objeto sólido duro y se siente al tacto un poco rugoso así es ahora te voy a entregar este otro objeto y me dices cómo se siente al tacto esto es suave es un objeto es sólido pero es bastante suave se siente como terciopelo vamos a decir un poco suavecito muy bien de esta manera orlando identificó otra propiedad de la materia a la cual le llamamos textura ahora orlando ya puedes quitarte la venda de los ojos ah que alivio listo bueno las propiedades como el olor color sabor y textura son llamadas propiedades organolépticas y normalmente se asocian con los alimentos y las identificamos con los sentidos del gusto el olfato el tacto y también la vista de esta manera hemos identificado nuevas propiedades de la materia ahora organizamos las ideas de todo lo que hemos estado estudiando como se han dado cuenta existe una gran variedad de propiedades de la materia las cuales seguirán descubriendo y aplicando a lo largo de su vida escolar por ahora analicemos lo que hemos estado trabajando hemos visto que los objetos pueden estar formados a partir de diferentes materiales como la madera la cerámica los plásticos y otros pero alguna vez se han preguntado de dónde provienen estos materiales bueno objetos como un juguete un banco una mesa que pueden estar hechos de madera provienen de los árboles y aunque les parezca un poco increíble tanto el papel como el cartón y el corcho también provienen de los árboles los metales por su parte son extraídos de la tierra y luego pasan por otros tratamientos para poder ser utilizados los metales tienen la facilidad de ser moldeables por esto podemos formar diferentes instrumentos para diferentes usos el aluminio por ejemplo es un metal muy fácil de moldear y que fabricamos muchos utensilios que utilizamos en la vida cotidiana también tenemos otros materiales que los encontramos en cualquier parte y en grandes cantidades estos son los plásticos es difícil que volvamos a ver algún lugar y no encontremos un material que está hecho a partir del plástico el plástico al igual que los metales tiene la facilidad de ser moldeable es decir que se le puede dar diferentes formas y por eso tiene tanta aplicabilidad algo muy curioso acerca de los plásticos es que a pesar de que provienen de fuentes naturales como el carbón la celulosa y el gas natural no se degradan tan fácilmente y permanecen por mucho tiempo en el planeta hay plásticos que pueden ser reutilizados pero la mayoría de ellos solo son de un uso lo que significa es que los adquirimos los utilizamos y luego los descartamos o los echamos a la basura y que sucede con estos muchas veces van a dar hasta el océano donde permanecen por mucho tiempo como contaminantes en la clase de hoy hemos analizado las propiedades organolépticas entre ellas el sabor, el olor y la textura estas propiedades suelen asociarse a los alimentos pero también las podemos identificar en otros materiales y las percibimos con nuestros sentidos además hemos analizado de que están fabricados los diferentes objetos que puede ser a partir de madera, de cerámica, de plástico, vidrio y otros vimos de donde provienen algunos de estos materiales y como hay objetos que están fabricados por combinaciones de estos materiales para que puedan cumplir de mejor manera su función bueno, así hemos llegado al final de la clase de este día espero que hayan aprendido mucho y si quieren saber más pueden visitar el sitio del Ministerio de Educación de El Salvador en continuidad educativa y espero que vuelvan a sintonizar su programa Aprendamos en Casa ¡Gracias! ¡Gracias!